... ... ... Johnny, di algo sobre tu vuelta... ... 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 Canarias, ¿cómo te sientes? Pues me siento... Canario Soy español, español ¡Dar al Barça! Bien Natasha sigue cantando ¿Quién es el de madre? ¿Quién es el de madre? Amasállame Pero sí, mi madre ¿Va a dar tu vida? No me grabes No me grabes Lucho por mi vida Me la polla ¡Chua! ¡Eso da Youtube! ¿Sabes? ¿Te gustaba? ¿Te gustaba? Antes Cambiado Con usted es Natacha Almeida Almeida Trae, que no me acuerdo la letra No, no No, no 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 No, no, no. Diga, no tienes la de... ¿Cuál? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. I don't care. I don't care. Apocalíptica. Yo la tengo, la pongo. No, no, no. No, no, esa. Digo, I don't care. La tengo, la pongo. ¿Quién suena? Yo, la pongo. Es esta, la guinquillosa. Espera. Que me guste como tante. No, 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 no. No, no.